Viernes del Combate Espiritual con los Siete Pastores Participe en la noche del Combate Espiritual donde siete pastores estarán clamando a Dios por usted para que reciba la liberación de todos los males. A las seis de la tarde, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas, contamos con un amplio estacionamiento.